como la verdadera alternativa de la radio. Seis, cuatro minutos de la tarde, seguimos en Amantes del Círculo Polar y bueno, vamos a contarles de una iniciativa muy bella que tiene un universo de posibilidades para todo el mercado cultural de la música de Centroamérica y Caribe, Costa Rica y esta vez en su segunda edición. Se trata de URA, por eso quiero darle la bienvenida a Alejandro Riote, quien nos acompaña para hablarnos de esta maravilla de proyecto. ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar por acá. Estás desde Puerto Rico, ¿no? Desde Costa Rica, perdón. Casi, casi Puerto Rico. Estamos acá en Costa Rica, sí señor. Qué delicia Costa Rica, está haciendo calorcito, me imagino. Sí, por acá ando con t-shirt, como verás, y muy cálido el clima. Qué rico. Bueno, Alejandro, hablemos de esta iniciativa tan fantástica, el mercado cultural de la música. Primero, quiero preguntarte, ¿cómo les fue en esa primera edición? Y tengo una duda, no sé si en esta versión vamos a tener también algo de un resumen importante de lo que ocurrió en esta primera edición, o vamos a llevar a cabo una segunda edición con una programación bien especial. Bueno, en realidad estamos muy contentos de lo que pudimos hacer en la primera edición. Tenemos ya, no sé, 10 meses de haber comenzado con este proyecto. La primera edición fue en diciembre del 2020. Y bueno, ya hemos empezado a percibir un poco los logros y los frutos de haber hecho la primera edición y sobre todo ser pioneros acá en Costa Rica de este tipo de mercados culturales. Así que muy emocionados. En realidad, en esta segunda edición estamos siguiendo un poco la estructura de las conferencias virtuales. Sin embargo, estamos metiendo un poco de showcases en esta ocasión. Así que, bueno, es un poco lo que estamos haciendo distinto, pero vamos a seguir con el mismo orden. Bueno, hablemos de ese propósito y ese objetivo que persigue URA. Ok, el objetivo y el propósito realmente es fortalecer una industria de por sí ya fracturada, bastante golpeada por lo que hemos estado viviendo a nivel mundial. Básicamente el propósito fue un propósito familiar donde mi jefa, mi madre me dijo, Ale, Ale, pues, como dicen ustedes, comparta, comparta un poco lo que la vida le ha dado a usted. Trate de compartir sus contactos, esa agenda de teléfono, póngala al servicio de la gente y que la gente se dé cuenta que llamando la atención a los especialistas, escribiéndoles un mensaje en inbox y así, pueden tener sus capacitaciones, sus manitas por ahí, que los empujen, acompañen, ¿no? Entonces, el propósito básicamente es este, ¿verdad? Como fortalecer la industria local presentando especialistas de varios lugares del planeta. ¿Cómo se integra la industria musical en el proyecto? ¿Es difícil tal vez hacer ese llamado y tocar puertas? Bueno, aquí en Costa Rica es un poco difícil porque el concepto de mercado cultural no existe. Simplemente eso ha sido como algo que nos ha puesto un poco más de espacio toda esta transición. sin embargo, no, se ha acoplado súper bien, la gente ha atendido súper rico, la gente ha estado como, bueno, vengan, ¿qué le puedo apoyar? Así que hemos estado muy, muy contentos de la apertura que han tenido nuestros colegas y en realidad eso ha sido como algo bien bueno. Y los músicos, ¿qué tal esa convocatoria de músicos? Todas las personas interesadas en obtener esas herramientas, ese conocimiento para fortalecer precisamente su propuesta artística. ¿Cómo les ha ido? Bueno, no, perfecto. En realidad sí hemos tenido una gran respuesta. Hemos visto una necesidad también, ¿verdad? Estamos aquí en Costa Rica, hemos tocado la puerta de dos ministerios y verás que no nos la han abierto aún todavía. Así que nosotros tomamos un poco la batuta y empezar a hacer cosas que tal vez a los ministerios le tocaban hacer. Era como capacitar y empezar a decir, venga, pues, venga, anímese, tratemos de hacer cosas en conjunto y eso porque hemos estado un poco olvidados, ¿sabes? En el tema de acá, en las instituciones, hemos estado un poquitito olvidados en este tema. Así que con los músicos bien, con las instituciones públicas un poquitito lento, pero bueno, sabemos que pronto va a ser distinto, ¿verdad? Más bien van a ser ellos los que nos van a tocar las puertas. Así que, bien, aquí estamos. Así es, Alejandro. Alejandro, bueno, primero, pues, buenas noches. Y quiero... Buenas noches. Entrar un poco, nosotros hablamos de Balvin y lo que es las tendencias, ¿no? Toda la parte como de redes sociales. Y me llama mucho, digamos, uno de sus compromisos es generar empoderamiento a los participantes de la industria. Me cabe la duda, ¿dentro de ese empoderamiento podríamos hablar también de las redes sociales? ¿Digamos el apoyo en esa parte? Totalmente, totalmente. De hecho, estamos trabajando de la mano con unos colegas de ustedes. Tienen una empresa, Jaggeri, súper linda allá. Estamos trabajando con Javier y Liliana. Trabajan también con Televit. Y ellos son unas personas que nos están dando herramientas, ¿verdad? Para fortalecer toda esta parte de las redes sociales que vemos, que sin lugar a duda es una de las claves gratuitas, accesibles, y que todo el mundo las conoce. Así que creemos que por ahí es una puerta muy importante que debemos atender. Bueno, digamos que esa sería una parte del empoderamiento. ¿Qué más podríamos hacer para lograr esto? Bueno, tener siempre la comunicación, la apertura hacia nuevos negocios. Pensar que no somos una isla, que más bien lo que debemos son crear puentes entre nosotros y crear este tipo de estrategias más humanas, solidarias, así como nuestro mercado cultural lo sugiere, donde nosotros le pusimos Urá, que Urá es el nombre en Bribri, una lengua nativa acá de Costa Rica que significa mano, esa mano que da, esa mano que recibe. Por ahí es, yo creo que eso es lo importante, digamos, ser solidarios en este momento, toda la audiencia. Y juntarnos con gente que no nos dé penilla o vergüenza de pedir cosas, porque yo sé, o sea, que en su momento Balvin o Maluma o alguien así, ¿verdad? Tuvo esas facilidades también, ¿verdad? Y esa interacción, ¿verdad? Introvertidos no hacemos nada, así que tenemos que echar para adelante. Ya que hablas tú de las comunidades indígenas, de esos pueblos originarios, me gustaría que nos compartieras quién es o quién hace parte del proyecto Gironday. ¿Qué es? Bueno, gracias por la pregunta. Luis Porras ha tenido esa investigación y ese gusanito interno por conocer, él como antropólogo y sociólogo, él como comunicador, ha tenido esa curiosidad y además ese asombro por ir a las comunidades indígenas costarricenses y empezar a explorar sus sonoridades, su conocimiento de medicina. Y entonces el proyecto Gironday es un proyecto ya fundado ya hace como 15 años, en el cual es socio fundador totalmente de nuestro mercado y es el que nos da esa parte como de responsabilidad social. En esta ocasión estamos dándole todo el power como para iniciar un proceso de construcción de una casa de la música en Alto de Talamanca, que es una de las comunidades más grandes acá del país. Así que vemos una necesidad de crear este espacio de música en Costa Rica porque vieras que hemos visto varios problemas en las comunidades indígenas que me gustaría mencionar al menos dos para que ustedes vean que precisamente por medio de la música queremos dar ese tipo de sanación, de salvavidas o de nada más que la gente disfrute creando. Tenemos dos problemáticas en Talamanca. Una de ellas es el apartamiento que han tenido los jóvenes con sus abuelos y por el simple hecho de usar un smartphone, digamos. Entonces ya los abuelos dicen, ah, no, es que mi nieto ya tiene otra cultura y ya no le gusta sembrar y no le gustan mis quehaceres. Entonces los mismos abuelos apartan a sus nietos, ¿cierto? Cuando van esos nietos a la escuela y comparten con personas blancas, esas personas los siguen viendo como indígenas. Entonces causa como una, ¿qué hago? O sea, no estoy ni del lado de mi tribu, de mi etnia, ni tampoco estoy del lado de la sociedad moderna contemporánea. Entonces eso crea una poca identidad y queda como, ok, ¿qué hago? Entonces por ahí queremos meterle el power como para que, ok, venga, hágale sentido a sus cosas. Y la segunda cosa que es una de las cosas más dolorosas tal vez es el alto índice de depresión y de suicidio que existe en estas comunidades. Por medio de la música creemos que, no que le vamos a poner un freno, pero que sí vamos a decir, mire, la música es sanación, la música es el puente hacia el amor, hacia el autoconocimiento, hacia subir el autoestima, hacia la creación y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? En la era moderna también nosotros sufrimos de depresión, sin embargo, nosotros tenemos un montón de actividades más un poco para taparlas, ¿cierto? Entonces como por allá en el monte, por allá en la selva, es muy distinto. Entonces parte de las cosas que nosotros queremos hacer es porque ya vimos estas dos problemáticas y la tercera es que las nuevas iglesias puentecostales son las que manejan los instrumentos musicales, así que si vos querés tocar instrumentos musicales, tenés que dejar de creer en Sibó, el Dios que ellos creen, para creer en Jesucristo. Entonces esa es una de las cosas que nos ha parecido un poco ingrato en realidad, entonces nosotros tenemos que ponernos las pilas y tenemos que empezarles a dar nuestro apoyo, ¿cierto? Sí, definitivamente el compromiso social se nota, Alejandro, y quiero también que nos cuentes sobre ese proyecto Cutsini de mujeres. ¿Qué fue lo que pasó en esa primera edición? ¿Y cómo lograron ustedes que las donaciones que se hicieron durante los conversatorios fueran directamente a estas mujeres? Realmente fue algo muy precioso. El proyecto Cutsini, ellas están ubicadas en altos de Pacuare, eso viene siendo en el monte, como por el lado del Caribe, en la sierra, como a 3.500 de altura. Ellas están realizando un templo ceremonial y ocupaban un poco de ayuda, así que bueno, nosotros evidenciamos un poco esa situación y solicitamos un poco de donaciones y tratamos de dar eso, ¿verdad? Como ese aporte. Ellas viven en su matriarcado, ¿verdad? Como debería ser, ¿verdad? Como que las mujeres tomen el power de otra vez, de vuelta, ¿verdad? Como ellas, como hacedoras de cultura, conservadoras de lenguaje, y todo este cuido de niños, de traspaso de conocimientos. Entonces, básicamente lo que queremos hacer por medio de este mercado es también tener esas ventanitas como para que la gente también pueda aprovechar y ver qué pasa más allá, ¿verdad? De la situación normal que a veces nos rodea, pero no la vemos. Alejandro, yo quiero preguntarte, bueno, uno de los objetivos también que tienen ustedes es, bueno, esas charlas de motivación, ¿no? Motivar. Bueno, quiero preguntarte qué tan desmotivado puede estar un artista o en qué momento más bien de la carrera. Es más como iniciando, ¿por qué es importante estas charlas motivacionales? Bueno, este coaching y estas motivaciones que nosotros estamos implementando en este mercado es tanto para las personas que están iniciando como para las personas que ya llevan años ahí luchando. Yo creo que una de las cosas que uno no puede hacer en la vida es rendirse. Si realmente es lo que a uno lo motiva, uno debe tratar como de darlo todo. Sin embargo, a veces nos cuesta porque ya hemos intentado las cosas y a veces nos sentimos que vamos contra corriente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? No vayan en contra de la corriente, súmense en las olas que ya van hacia el mar, todos los ríos bajan al mar. Traten de unirse a las redes sociales, traten de unirse a colectivos que estén haciendo cosas parecidas, traten de asistir a mercados culturales como Circularte, como El Bomb, como Exit Música, como Finpro. Traten de asistir a reuniones y congréguense, volvamos un poco a esos círculos que nos empoderan un poco más. La idea es con eso traspasar conocimientos y ver que no estamos solos y que muchas veces las personas que hoy llenan estadios o peños y que tienen giras por todos los países, igual comenzaron en los colegios, haciendo sus giras colegiales, trabajando en las esquinas, inclusive en la plaza, en los mercados. Pero depende, depende de lo que vos quieras hacer, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es saber qué es lo que yo quiero como artista. Y cuando vos sabes qué es lo que querés como artista, es mucho más sencillo poder decir, ok, vos querés tocar solamente para bodas, para seminarios, o querés ya componer, o querés... Tenemos que tener súper claro hacia dónde queremos ir. Entonces, todo este tipo de conversaciones nos van a ayudar a tener un poco más de motivación. Bueno, hablemos de la segunda edición ya y cuentan... Yo estuve viendo la programación y es un universo, así como lo dije al principio. Cuéntanos qué vamos a tener... Bueno, todo es relevante, pero por supuesto algunas actividades que nos puedan destacar. Y lo más importante, la pregunta del millón, ¿cómo pueden participar los músicos colombianos de esta segunda edición? Bueno, lo más importante es decirles que es una actividad inclusiva, totalmente. En realidad, vamos a abrir nuestro Facebook Live. Entonces, desde la comodidad de sus casas, de sus hogares, desde sus burbujas, cuidándonos un montón, vamos a poderlo mirar desde nuestros ordenadores. Nada más buscamos URA, Mercado Cultural de la Música, arroba URA MCM. Y ahí vamos a poderlo mirar desde las... Sería de las 10 de la mañana de ustedes. Vamos a poder dar como todo el acceso a la programación de una manera gratuita, solidaria, totalmente. Y bueno, con la pregunta que usted me menciona de primera, hay una charla en especial con Consuelo Arbeláez. Consuelo Arbeláez, bueno, es colombiana, ¿verdad? Y ha hecho como bastantes méritos, logros. Ahora ella reside allá en Italia. Ella nos va a estar dando herramientas de cómo proyectar mi carrera internacionalmente. Ella ha trabajado ya con bandas, ¿verdad? Como Sistema, Bomba. Y ha estado como dándolo ahí. Entonces, creo que eso es algo importante, ¿verdad? La pauta colombiana en esto, en realidad, ha sido como, wow, es un soporte increíble. Ellos, bueno, ustedes en este caso, nos están ayudando mucho y son el país invitado en esta ocasión. Verás que tenemos bastantes especialistas de Colombia, ¿verdad? La misma Natalia Huertas, que ha estado como trabajando un montón, ¿verdad? Por allá, Nati. Le mandamos un gran abrazo. No sé, tenemos clases de sincronización musical. También tenemos un parcerito aquí, como ustedes dicen, un amigo que se llama Marco Montero. Él es nuestro caso de éxito. En la primera edición tuvimos un caso de éxito. Una persona, un músico que se formó en la universidad y ahora es un empresario, es dueño de una universidad, una agencia de publicidad. En este caso, Marco, él tiene su programa de surfing república y, bueno, es conocido internacionalmente, Costa Rica, por el surf. Es como, wow, eso es como las olas y estuvimos ahora en los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, el caso de éxito de Marco es muy especial porque ha abierto como sus tiendas de ropa y ya él como comenzó tomando fotos a los surfos en la playa y de un momento a otro como que empezó a perfeccionar su estilo con sus cámaras más buenas y las fotos más de calidad. Llegó a un canal de televisión, le ofreció un espacio para que pudiera tener su programa y ahora es visto por miles de personas. Entonces, bueno, en realidad nos alegra mucho este tipo de cosas. Tenemos también participación desde Corea del Sur, ¿verdad? Con un sello musical. Ahorita estamos promoviendo ya lo que son cuatro continentes, Sudáfrica, Europa, América y Asia. Entonces, es bastante diverso, ¿verdad? La programación que tenemos. De hecho, tenemos la participación del Caribe, personas de Haití, de República Dominicana. Desde Cuba vamos a tener una de las mejores agrupaciones de coreografía, se llaman los That Way. Ellos han ganado premios y bueno, les invito mucho a escucharlos y que les pongan... Porque la música, no solamente la música sí, sino que la música incluye películas, incluye cine, incluye coreografías, incluye sincronizaciones, incluye un montón de cosas. Entonces, en esta ocasión ya vamos a meter cine. Tenemos un cineasta costarricense también, que va a estar compartiendo con María Linares y Arel Edbull también. Entonces, creemos que esta segunda edición venimos más fuertes y vamos a hacerlo más grande porque estamos también incluyendo los showcases, ¿verdad? Que eso no lo habíamos... No lo habíamos hecho la primera edición. Pues está fantástico todo lo que nos cuentas, Alejandro. Si puedes recordarnos, por favor, fechas y alguna página para ver la programación y cómo las personas se pueden sumar a estas transmisiones, pues sería fantástico. No, de verdad que yo les agradezco mucho por este espacio. Un gran abrazo desde Costa Rica a todos. Espero que este espacio les haya servido como para que vean que también aquí tienen unos hermanos, unos parceros. Esa transmisión la vamos a realizar el primero y dos de octubre. Estamos transmitiendo desde acá, desde un hotel súper lindo en el centro de la ciudad. Las transmisiones las vamos a poder ver desde el Facebook Live, desde Mercado Cultural de la Música, Centroamérica y el Caribe. No hay pérdida. Ahí vamos a ver el logo de Urán. Es una mano, ¿verdad? Urán significa mano, como les había comentado al inicio de esta entrevista. Así que los invito mañana y pasado mañana y verlos un ratito ahí con la familia, con los amigos y, bueno, ambientarse un poco, crecer, crecer cuesta nada más. Es como tener paciencia nada más para que crezcan las cosas y nosotros estamos para servirles desde acá. Nuestra agenda está abierta, todos los contactos que miran y nosotros les podemos pasar sus WhatsApp, sus correos electrónicos, sus Instagram, para que lo sigan, aprendan y actúen a lo bien. Pues gracias, Alejandro, por habernos compartido este proyecto tan bello. ¡Ura! Bueno, pues, y esperamos muchos éxitos, ¿no? Mucha gente conectada a este mercado cultural de la música. ¡Gracias!